Cuatro hombres y cuatro mujeres, entre estos cuatro menores de edad, tres menores de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público anoche. Han pasado casi 18 horas en prisión y lo que se les acusa es de repartir publicidad que pase señalamientos críticos, sí, pero nada del otro mundo, al alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal, Héctor López Santillana. Tarde, desde ayer, a las cinco de la tarde de ayer jueves, ocurrió esta detención en la colonia Soledad de La Joya. El periódico El Heraldo difundió en su versión impresa ocho columnas que esta detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Las Arboledas y lo titula diciendo que es propaganda negra, propaganda negra, dice El Heraldo de León. Bueno, pues estos jóvenes no han sido liberados, no se sabía bien a bien de qué se les acusaba. Se habló de calumnias y difamación, estos delitos ya no existen en la legislación de Guanajuato, hoy se habla de delitos electorales, qué tipo de delitos electorales. Bueno, en el teléfono se encuentra el abogado Paulino Lórea, yo le agradezco mucho que nos atienda, que nos dé este espacio de tiempo, porque él ha estado tratando de lograr la liberación de estos jóvenes detenidos. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arnoldo. Bueno, pues, ¿qué está pasando en León? Creemos que desde la época de Díaz Ordaz no se podía repartir propaganda libremente, Paulino. Esta intolerancia y aquel famoso delito de sedición, ¿te acuerdas? Así es, así es. El mundo parece que lo están reviviendo aquí, estos regímenes que no sé a qué se deba. El asunto empezó efectivamente así, con ese reparto de unos volantes en donde había críticas, en realidad sin insultos y sin mayor trascendencia, ni ofensas, ni injurias, nada. Críticas a la administración del ahora candidato López Antillana. Leí yo los volantes de lo que estaba cuando me llamaron para que acudiera en defensa de estas personas detenidas. Ahí me di cuenta que eran cinco adultos y tres menores, dos de 15 años y una de 16 años, una muchachita de 15 años. Y efectivamente ellos están inconformes con todas esas medidas. Y ahí señalaban en esos volantes el aumento a las tarifas del agua, el incremento al pasaje de autobús, la anulación del beneficio para los ancianos del... El pagobús, el pago... Y otra serie ahí de cuestiones atribuibles a la administración que encabezó en su momento López Antillana. Lo estamos viendo en pantalla, Paulino. Nada con lenguaje incorrecto, nada que no sea una crítica política válida en la democracia. Lo que más repercutió fue la pregunta hacia el final, que aparentemente parafraseando un eslogan que se utiliza en la campaña, dice, ¿será mejor todavía lo que viene o algo así? Y pues, obviamente hubo un llamado a la policía municipal, llegaron cinco patrullas a ese lugar y los muchachos estaban sentados tomándose un refrigerio mientras continuaban esta difusión y ahí los detuvieron a todos, cinco patrullas con varios elementos, entre ellos también a un señor ya de edad que trató de intervenir para defender a los muchachos y también se lo cargaron, él también está detenido. Curioso y paradójico, una de las frases del volante, uno de los puntos es que cuando pides una patrulla porque asaltan a alguien, nunca llega, y en este caso llegaron cinco. Inmediatamente llegaron cinco, hay un boletín ya que sacó la Secretaría de Seguridad Pública donde dice que todo estuvo bajo los protocolos, que actuaron legalmente y que efectivamente fueron porque violaban el reglamento municipal, les reportaron que escandalizaban en la vía pública a este grupo de muchachos. Oye, yo he visto a jóvenes de muchos partidos políticos en glorietas haciendo ruido, tocando tambores, pidiendo el voto, repartiendo propaganda y nada de esto había pasado, ¿no? La verdad que me parece bien inconducente ese boletín y dice que además la otra infracción que cometieron administrativa fue que al momento en que llegaron la policía tiraron los volantes al suelo y que también por tirar basura en la vía pública también esa era la otra infracción. Parecía que todo iba a ser normal, hasta donde yo supe ir platicando con los familiares que bueno, los llevaron al juez calificador, al juez cívico y dijeron pues les van a imponer una multa pero pues nada de multa, resulta que el juez cívico ahí tardó dos horas en resolver su situación y no sé de quién recibir instrucciones. Dijo no, los voy a remitir al Ministerio Público porque a lo mejor hay algún delito. A lo mejor. A lo mejor. Esto fue a las cinco de la tarde ya y después de eso hasta las 20 horas se presenta un apoderado un apoderado ya del Partido Acción Nacional, coordinador aquí del Comité Directivo Estatal. Nos dicen que llegaron Sergio Alberto García Dueñas y Cristian Cruz Villegas, el candidato a síndico del equipo de López Santillana. Y el licenciado, también vi por ahí ayer que estuve ahí hasta las 3 de la mañana también el licenciado Mario Rodríguez Mariscal, Mario Alberto Rodríguez Mariscal aquel que trabajó mucho tiempo en la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado también estaba ahí y otro grupo de abogados cinco abogados ahí para meter a estos muchachos al bote como que me parece exagerado, ¿verdad? No necesitamos... Bueno, lo lograron. Sí, y estuve ahí hasta las 3 de la mañana y no resolvió nada el Ministerio Público yo le insistía sobre los menores, que hay un protocolo para el tratamiento de menores que inmediatamente deben ser puestos a disposición a la autoridad de adolescentes específicamente, ¿verdad? Y o bien si no hay un delito que amerite prisión preventiva o amerite ser detenidos, pues entrenen a sus padres y posteriormente sean citados. No lo hicieron, todavía hasta ahorita a la una de la tarde no lo han hecho siguen detenidos los 8, ahorita están declarando... Hoy están detenidos, en este momento están detenidos van a cumplir en unas 5 horas, cumplen 24 horas Sí, y no se resuelven, me dijo el Ministerio Público que ellos tenían 48 horas para resolver la situación pues me da la impresión como amedrentando que podrían quedar detenidos 48 horas como para descarmiento que tenían un rato por andar hablando mal de un candidato como López Antillana De hecho la denuncia así está presentada en esos términos a las 8 de la noche ayer señalan que se enteraron que andaban repartiendo volantes donde insultaban, difamaban y calumniaban a su candidato a la alcaldía Héctor René López Antillana con unos volantes y que por eso presentaban esa denuncia por lo que resultaran, los delitos que resultaran hasta hace unos momentos todavía no me han dicho qué delito es, qué delitos son Hoy me llama la atención el encabezado del Heraldo de León Arrestan a 8 personas por repartir propaganda negra, dice editorializando y calificando Entonces la crítica, la crítica que se vale, que hay libertad de opinión hoy es propaganda negra para este periódico Tú y yo en la cárcel, ahí en tu noticiero, en tu espacio siempre se critica No solamente... No, van a venir por nosotros, Paulino Sí, es lo que veo, imagínate Yo que escribo cada 8 días y muchas veces critico Eso pues al rato me van a llevar, ahí me llevan mis cigarros Sí, me parece que esto no es un exceso Yo creo que debe de haber un poquito más de moderación y cordura Todavía no detienen a nadie por las llamadas contra López Obrador Y la publicidad que circula diciendo que es un peligro para México Pero aquí 4 críticas o 6 críticas al alcalde de León Original una detención por casi 20 horas Sí, pues 24 horas van a ser al ratito Aparte del caso que estás tú representando En general como abogado, como conocedor de derechos humanos y de las leyes, Paulino ¿Qué te parece este asunto? Me parece muy grave, ¿no? Sobre todo a punto de que el miércoles cierre aquí su campaña nacional El candidato del Partido de Acción Nacional Que ha despertado muchas simpatías y también simpatías en otros candidatos Ricardo Anaya aquí eligió para venir a cerrar su campaña A lo mejor el mensaje es decir No queremos ninguna crítica, ninguna voz discordante Y que vean que todo Guanajuato es panista y que están con ellos Pues a lo mejor sí, la mayoría de la gente Habrá quienes sí piensen así Pero hay muchos que también disienten Y no están de acuerdo con ello Y pues debe respetarse Me parece que esto es un desliz muy grave Y un exceso a la expresión de las ideas Y a la expresión de conformidades de los ciudadanos Ayer me partió el corazón ver ahí a esta muchachita de 15 años Llorando con su cara ya tumefacta De tantas horas de estar ahí en la incertidumbre Y de estar pasando de separo en separo Tenemos ya declaraciones de López Santillana Pues no le ha de importar nada yo creo Habló sobre el tema, te las voy a comentar Son de hace unos momentos, las estamos subiendo a la página ahorita Héctor López Santillana, candidato del PAN a la alcaldía de León Mencionó que la entrega de panfletos con logotipos y colores de Acción Nacional En donde se habla negativamente de la administración que le encabeza Es una estrategia de guerra sucia para perjudicar su candidatura Dijo que es un tema del que ya se está encargando la dirigencia de su partido Y que él prefiere ocuparse en el cierre de su campaña No responsabilizó a ningún partido político Sin embargo dijo que Acción Nacional ya preveía que pudiera darse una situación Yo llegué cuando estaban precisamente interrumpiendo los interrogatorios Porque no eran correctos Que estaban haciendo estas personas solicitándoles que de qué partido eran Si de Morena, insistían mucho en Morena, en Morena Del PRI o del Verde Porque otros señalaban que andaban gritando ahí por la colonia Arriba el Verde cuando repartían los volantes Otros no, que de Morena o que del PRI Y que cuánto les pagaban Entonces les dije, no, pues ellos tienen derecho a permanecer callados A no autoincriminarse Y sus derechos consagrados en la Constitución Como derechos humanos Dije, no tienen por qué hostigarlos Ni obligarlos a que declaren algo que no Que no quieran ellos Y mucho menos Veamos las encuestas López Santillana aparentemente tiene un colchón amplio Veinte puntos por encima de su más cercano perseguidor De acuerdo a varias encuestas ¿No parece una reacción normal de alguien que está Pues caminando tranquilamente una campaña para reelegirse? Como que no parece lógica ni coincidente con esas Con esas pues encuestas Dos resultados que no debería de preocuparles en absoluto Y se debería ver aquí un poco más de Pues si no de, que te dijera, de razón o de cordura Si no está de magnanimidad Decirle, no, pues suelten ellos Tienen derecho a criticarme Y adelante Pues entonces Así deben estar los gobernantes En caja de cristal Y aceptando lo que sea O rebatiendo Hay dudas que están surgiendo La policía municipal los detiene Y en pocos minutos Pero realmente en pocos minutos El coordinador jurídico del PAN acudió a poner una denuncia Aquí es quién le avisó al PAN Porque si le avisó a la policía municipal Pues esto es preocupante ¿No? Digo Pues estaban coordinados Y luego se cierra la pinza con la procuraduría Prolongando su detención Pues qué más Está Ahí están Está todo Todo casi perfecto Como dicen Nado sincronizado Paulino Pues vamos a estar atentos ¿Crees, ves posible que los liberen pronto En un rato más a estos jóvenes? Mismo, yo espero que los liberen hoy mismo Y no se prolongue más esta detención ¿Piensas presentar denuncia en derechos humanos? Sobre todo porque ni son delitos graves Ni son de caso de que hubieran cometido algún delito Pues no ameritan prisión preventiva en absoluto Y ya no sé por qué han alargado esto ¿No piensas acudir a derechos humanos? Pues todavía no Ahorita yo creo que lo primordial Creo que ya algunos familiares de los menores Sobre todo ya presentaron quejas en derechos humanos por la mañana Vamos a ver cómo se comportan derechos humanos Porque puede ser que también esté en el nado sincronizado No necesitaron allí asesoría mía ni de nadie Sino que ellos pueden ir directo Por su propio pie A mí lo que me interesa ahorita es su libertad Y que ya sean liberados inmediatamente Esa es mi misión, mi objetivo primordial Estaremos monitoreando y si se produce en las próximas horas Lo vamos a conocer rápidamente Te agradezco mucho abogado Todo gusto Como siempre, tu disposición a dialogar Gracias Buenas tardes Hasta luego Bueno